Él lo va mordiendo con el... así. Lo han desayado como se hace, lo del vapor. Al vapor, Joan, lo ponen al vapor así pedacitos, así trocitos, así larguitos al vapor. El arroz, cuando pongo el arroz en bajo, así hago yo. Yo pongo el arroz en bajo y coloco el apio. Al dente, al dente, sí. Al dente, pues, al dente. Y lo coloca ahí y después lo saca. Cuando ya el arroz está, ya el apio está así. No está tan cocido, pero el apio está... Y queda crujiente. Queda crujiente también y queda de buen sabor. ¿Ve? Yo le unto poquitico de sal, así poquita. Y verá que le va a gustar también más. Pero queda el vapor, queda saludable. Para que no se lo diga así todo. Entonces, de pronto le va a gustar más, para que pueda morder. ¿Le gusta? Sí, claro. No, pero incluso así como se lo damos, le da durísimo, madre. ¿Se lo come? Sí, lo tienen a mano y se entretienen, porque lo va comiendo por pedacitos. Ah, pero se lo come. Sí, sí, no completo, obvio. Pero sí lo cansa comer, madre. Sí, lo come bastante. ¿Ve? ¿Ve? Y lo de lo chupa. Ah, ya se acabó, papá. No hay más. Y el banano lo come. Uy, no, banano. Me encanta también. No, mamá, este muchacho es buenísimo, muela. A nada le dice que no. Eso es potasio. Porque el pano tiene mucho potasio. Sí, sí, a nada le dice que no. ¿Verdad, papá? ¿Ale, centro? ¿Ya se acabó? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo hablar? Sí, me dice que él va primero a hablar que caminar. Sí, parece que sí. Pero ya dice, mamá, papá. Yo creo que le hace falta un bañito al flaco. Sí, eso es lo que tiene ganas de que lo bañe. Bueno, Joan, entonces ya sabe, ¿no? Entonces ya sabe. Entonces mañana cualquier cosa, pero entonces no sé cómo hace para... Comunicación y, pues, mamá, enfocada en eso, madre. Bueno, hay cosas que... Que si el señor cualquier cosa... Yo le digo que el teléfono sube. Yo le doy. Y usted que timbra algo y le timbra... ¿Cómo llamar? Madre, desfíjese al flaco, que ya se lo van a llevar. Chao, les sábado. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Yo juicio, cumpleañero, ¿ah? Y ya estoy cumpleañero mañana, cumpliendo un año. Que Dios me lo bendiga y me lo llene de mucha vida, mucha salud. Todas las cosas del mundo para este bebé tan hermoso, ¿ojo? Ya, mañana nos conectamos para que le dé feliz cumpleaños, madre. Sí, chao, 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 chao. ¿Qué? 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 ¿Sí? ¡Ay, sí! Chao, les sábado. Chao, le alegas, le alegas. Chao, le alegas, le alegas. Chao, le alegas, le alegas, le alegas, le alegas, le alegas. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, sí! Mañana está ahí cumpliendo, sí. Van a comprar una torta. ¡Uy! Una torta para Alessandro que está cumpliendo un añito. ¡Uy, qué rico! ¡Ay, le alegas, le alegas! Va a comprar una torta. Una torta de mango, de mango. Una torta de mango, para que coma. Sí, a Gabriela le hizo la torta. Mi tía, mi tía Neida, le dejó, ¿usted se acuerda de la torta negra, madre? La torta negra colombiana. Sí. Y Gabriela le hizo el diseño de Elmo. ¡Ay, sí! Que sacó, te aburrante. Agüito y culli, 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 culli. ¡Ay, ya me da cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños a ti! Para que le canten el cumpleaños, madre. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Alessandro! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡El celular sí va! ¡Háganle! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Chacá, Elisa! ¡Chao, saludos a todos!